Hola chicos, hoy os voy a enseñar, sí, sí, otra vez, un angry beer rojo, pero esta vez con dos tenedores, ¿vale? Pues nada, no se me da muy bien los tenedores todavía, tengo que investigar más cómo se hacen, pero bueno, creo que ya le estoy cogiendo el truquillo Y de momento, pues el angry beer, que he visto que no lo tiene nadie hecho con tenedores, y pues bueno, pues así lo tenemos ya listo Y así pues puedo hacer a los otros angry beer también, poquito a poco, ¿eh? No me pidáis mucho que los tenedores se me atraviesan un poco todavía, ¿vale? Pues vamos a empezar, necesitamos gomitas rojas, blancas, negras y naranjas, no muchas porque los angry beer ya sabéis que son pequeñitos Venga, pues empecemos Bueno, pues vamos a empezar y ponemos una gomita blanca, así, la doblamos y la ponemos aquí en el otro lado de los tenedores, ¿eh? Haciendo forma de 8 Ahora, vamos a poner dos gomas blancas aquí, así, en este lado de los tenedores Dos gomitas blancas a través de las dos puntas del medio y dos gomitas blancas en la otra punta del final Así, ¿veis? Que quedan así Una vez ya tenemos hecho esto, cogemos la goma esta blanca de aquí abajo y la pasamos por encima de las cuatro puntas Entonces, doblamos, damos la vuelta y hacemos lo mismo en este otro lado y nos quedará así ¿Vale? Una vez tenemos ya hecho esto, si vamos a coger una gomita roja, la vamos a doblar y la vamos a doblar aquí otra vez, así, en forma de 8 aquí también ¿Vale? Una vez tenemos hecho esto, mira, si queréis para que os quede mejor, que se os sea más fácil de poner, ponemos en, luego la cambiamos de sitio Lo ponemos en dos, ¿vale? Así, que os será más fácil Luego ya lo cambiamos de sitio Hacemos lo mismo con otra goma y la ponemos aquí, en este otro lado, de la misma forma, ¿vale? Ahora, vamos a poner aquí dos gomitas de color rojo Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo Así, dos gomitas de color rojo ¿Veis? Y ahora con el gancho vamos a sacar las dos rojas de abajo Las blancas las olvidamos ahora, ¿eh? ¿Vale? Y aquí igual, las dos rojas de abajo Le damos la vuelta a los tenedores y hacemos lo mismo Así, ¿vale? Ahora vamos a coger otras dos gomitas rojas y vamos a hacer exactamente lo mismo Así Y pasamos las dos rojas de abajo Y estas de aquí también Damos la vuelta Y aquí hacemos exactamente lo mismo Sacamos las dos gomas rojas de abajo Y aquí igual Así ¿Vale? Una vez lo tenemos así vamos a poner otras dos gomitas rojas En estos Y otras dos gomitas rojas en las otras dos puntas Así Y volvemos a hacer exactamente lo mismo Sacamos Las dos gomitas rojas de abajo Y le damos la vuelta Y aquí hacemos exactamente lo mismo Dos Y dos Y esto, ¿veis? Vamos a sacar aquí, ¿eh? Así Parecen unos bracitos pero no lo son, ¿eh? Así ¿Vale? Y lo vamos a dejar así Ahora que ya lo tenemos así Vamos a pasar esto Aquí Así Y estas aquí también ¿Eh? Para que quede en un tenedor solo Le vamos a dar la vuelta Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Pasamos solamente Que quede cogida por una punta del tenedor nada más, ¿eh? Por la de la esquina Y aquí igual ¿Veis? Y esto nos queda así ¿Vale? Una vez ya tenemos hecho esto Vamos a hacer El pico Cogemos una gomita naranja Y uno Dos Tres Y cuatro Y ahora cogemos otra gomita de color naranja Le damos la vuelta Y Así ¿Vale? Una vez lo tenemos así Vamos a pasarlo a través todo de una goma de color rojo Y esto lo vamos a poner tal cual Aquí Ponemos Una en una punta Y esta en otra punta Así ¿Vale? Una vez tenemos pasado esto Vamos a coger dos gomitas rojas Y las vamos a poner en la primera punta Ponemos dos gomitas blancas Y las ponemos en las del medio Y dos gomitas rojas Y la ponemos aquí en la otra punta Y ahora Cogemos De todas estas gomas Tenemos que coger esta La del pico Que va suelta ¿Vale? Y la vamos a pasar así por encima Y en este lado Igual Una vez ya la tenemos pasada Pasamos a las siguientes gomitas Que pasamos Estas de aquí rojas Así Y las blancas también Así Ahora pasamos las dos blancas De aquí abajo Así Y aquí igual Pasamos estas dos rojas Y estas dos de color blanco Que así nos va a quedar Pues Dos gomitas rojas Dos gomitas blancas Y dos gomitas rojas Le damos la vuelta A los tenedores Y hacemos lo mismo Pasamos Primero estas dos de color rojas Y ahora pasamos Las blancas Estas otras blancas también Aquí otra vez las rojas Y las blancas Y nos queda en este lado exactamente Igual ¿Vale? Ahora Vamos a poner Los ojos Para hacer los ojos Necesitamos La gomita negra Y uno Dos Tres Y cuatro ¿Eh? Ahora Una gomita blanca Y Una Dos Tres Y cuatro Así ¿Veis? Que queda Así Y ahora hacemos exactamente lo mismo Con el otro Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Y cuatro Y esto lo pasamos todo por una goma de color rojo Pasamos Y El otro Así Y esto Lo vamos a poner Ahí va Que no se os escape Tal cual Aquí En una punta Y En la otra En la otra punta Y ahora Lo que vamos a hacer es Aquí De estas gomas De los ojos De estas rojas Vamos a coger solamente una de ellas De estas Rojas De donde están los ojos Los ojos Cogemos solamente una Y la pasamos Así ¿Vale? En medio Y ahora Vamos a coger Dos gomitas Rojas Y las pasamos Por aquí Otras dos gomitas Rojas Por aquí Y ahora Vamos a pasar Dos gomitas Dos gomitas Negras Por aquí Una vez lo tenemos hecho Pasamos Esta Que es la de los ojos La vamos a pasar Así Si es que yo Aún no me aclaro mucho Con estos ganchos Esta roja De en medio De los ojos También Y buscamos Esta Que es la roja De los ojos También por aquí Una vez ya está pasada Pasamos ya Las de abajo Las dos rojas De abajo Las dos blancas De abajo Y Las dos rojas De abajo Así ¿Vale? Y ahora le damos la vuelta A los tenedores Y Lo mismo Pasamos Estas rojas De aquí De abajo Por encima Las blancas Por arriba Y otra vez Las rojas Así ¿Vale? Una vez Tenemos hecho esto Vamos a pasar Aquí Dos gomitas Rojas Aquí también Dos gomitas Rojas Y aquí Dos gomitas Rojas Una vez Ya lo tenemos Cogemos Las dos gomitas De abajo Y Las pasamos Pasamos Las dos gomitas Negras Y estas dos Últimas rojas De abajo Así Y ahora Damos la vuelta Y en este lado Pues hacemos lo mismo Sacamos Estas dos rojas De abajo Las dos negras Y Las dos rojas De abajo Así ¿Vale? Una vez ya las tenemos Así sacadas Vamos a coger De aquí De esta extensión Que teníamos aquí hecha Así Y partimos por la mitad Estas dos gomitas Y dos para un lado Y dos para el otro Y hacemos lo mismo En este otro lado ¿Eh? En esta parte de aquí Así Dos gomitas Aquí Y dos gomitas Aquí ¿Veis? Y esto nos va a quedar así ¿Vale? Una vez Tenemos ya esto pasado Vamos a coger Y vamos a pasar Estas dos gomitas Así Así Y estas dos de aquí También Ahí ¿Vale? Le damos la vuelta Y aquí hacemos Exactamente lo mismo Pasamos las dos gomitas De abajo Por aquí arriba Y ahora Una vez ya están Pasadas Vamos a coger Estas dos gomitas Y las vamos a poner En medio Así Y estas dos de aquí Y las vamos a pasar También En medio Yo es que si no es con los dedos Me cuesta mucho Así ¿Veis? Que queda Aquí las tres Y le damos la vuelta Al tenedor Y aquí hacemos Exactamente lo mismo Cogemos estas Gomitas De aquí Y las pasamos En medio Y estas de aquí Lo mismo Las pasamos Justo Aquí En medio Así Ahora Vamos a poner Dos gomitas De color rojo Aquí en medio Así Y vamos Vamos a empezar A sacar Gomitas Pasamos Todas las gomitas De abajo Por aquí Las seis Así Y este lado Lo mismo Pasamos Estas de aquí Estas de aquí Y estas Una vez Ya tenemos esto Puesto así Ponemos Una gomita De color rojo Aquí En medio Y pasamos Así Damos la vuelta Pasamos Las otras Dos de abajo Así Y ahora Esta La vamos a poner En este lado Ahí va Que se me ha ido Mira Esta que estaba aquí Esta La vamos a pasar A estas dos puntas Y Aquí Esta última De aquí abajo La pasamos Así Y así Esto ya nos ha quedado Anudado Y ya podemos sacar El angry beer Perfectamente Veis Y aquí lo tenéis Ahora ya es cuestión De poner bien Los ojos El pico Así Y bueno Pues aquí tenéis Al angry beer rojo Hecho con tenedores Espero que os haya gustado Y ya estáis Que tal Y ya estáis